... Richard, escuchá una cosa. Hablando de cosas raras, mirtológicas, etcétera, etcétera, cosas extraordinarias que están pasando en estos tiempos, porque estamos viniendo conjunturales, como muy bien lo decís vos siempre, Richard. ¿Te enteraste de ese bicho que apareció allá en la Palaya Brava, allá para los Emiris, por la playa donde van todos los botigas con las tablas? Un capincho. Un capincho, sí. Apareció el capincho, se metió el capincho, salió para afuera, todo el mundo lo quería grabar, viste que ahora las cosas se graban, y el bicho se metió de nuevo para el agua salada y creo que se fue a tomar suelo para la otra playa, para allá, para los ingleses. Y está bien. ¿Y qué problema hay que puede venir? No es un país democrático este, se quiere un capinchito venir con su familia y ya avisó que en verano va a venir, que no es solo que baja temporada va a venir él acá, él acá va a venir en pleno verano y ojalá venga y que traiga unos bichos más, porque parece que argentinos y brasileros y chilenos no van a venir. Así que se traiga capincho, que traiga lo que venga. Que vengan los capinchos a gastar. Es que haga bulto, por lo menos, en la playa, que haya alguien, porque nada más feo que un lugar turístico vacío. Sí, vacío gente, viste. Igual no me pareció nada raro ver un capincho en la playa, más raro sería que apareciera, no sé, un delfín en un campo aiguá. Ahí te la tomo. No, tenés razón. Ahí te la tomo como noticia así, sobresaliente. Se ve que no hay mucho para decir, viste. No pasa nada y hay que cubrir horas de noticias. De noticias, de noticias y más noticias, viste. Pero parece que en las aguas marítimas o así pasan cosas raras, porque viste que, no sé si vos lo leíste o se te enteraste, porque a mí ya lo vi la televisión, pero no sé vos, que nunca estás en casa. Resulta que vayás por un país, que no me acuerdo dónde es, que es en las artímporas nuestras, o sea, del otro lado de los mundos. Viste cuando el mundo da la vuelta, así, 365 grados. Ahí parece que está el otro país y resulta que un hombre iba nadando en una canoa, viste, meten a nadar en la canoa, nadando en la canoa y aparece una foc. Ah, sí, lo vi. Y que este, cuéntatelo, ¿viste? Claro, porque se materializó. ¿Cómo que se materializó? Se materializó, se videoó, se materializó, está por todos lados y ahora lo ves en todos lados. Ah, ¿eso es materializar? Claro, stretch mean, stretch mean, torpic. ¿En serio? ¿Y eso qué? Vamos a la historia, Janine, no puedo estar explicando todo. Intruíte un poco vos. Está bien, tenés razón. Usá un poco tu mormona para cultivarte un poco. Bueno, lo que yo sé que lo que haya sido que sea tener de retorpe y lo desea, sé que la foca, a mí lo que me sorprendió, Richard, porque me sorprendió, porque digo, ¿en qué mundo estamos viviendo de violencia tan imponente, Richard? Miren, que aquella foca se ofendió porque el muchacho iba en la canoa. Se ofendió, parece. No sé qué intercambio de palabras tuvieron el muchacho y la foca que la foca en determinado momento en la situación, cazó un pulpo gigante que andaba ahí y se lo revolvió por la jeta al hombre. Eso es la foca de viva, porque la foca es un bichito que tiene cierta repuntación que es como buena, no está visto como un animal agresivo. No, siempre está con la pelotita en la nariz. Eso, y entonces dijo, se sacó y dijo yo, si a este le pego un coletazo, me voy a manchar mi honestidad y... Y repuntación. Exacto. Y entonces dijo, pasaba un pulpo ahí, dijo, cazo este pulpo, le pego un pulpazo y le van a echar la culpa al pulpo. Y toda la noticia dice que al hombre lo va a atacar un pulpo. Ay, pero Dios libre y guarde, que foca más atrevida y encima echarle la culpa al pulpo. Estamos viviendo en un mundo, Richard, que ni en el animalito de Dios se puede confiar, Richard, porque uno del ser humano, Richard, puede esperar cualquier cosa. Pero que una foca, casi un pulpo y se lo revelé por la gente a un humano, es una cosa extraordinaria. Con razón se materializó, como vos decís, Richard. Es una escarlada de violencia que no sé dónde vamos a terminar. Te digo que la escarlada de violencia, los problemas conjunturales nos están poniendo, Richard, en un lugar imponente. Igual, de todas maneras, Richard, te digo, puede ser que yo haya leído algo, que ahora que hablamos de las aguas y los temas de las aguas y todo eso, de un, este, ¿cómo se llama? De, viste, de la... Espérate, espérate, Richard. De un nabo. ¿No lo leíste el tema del nabo, vos? Ah, de un nabo gigante que cosecharon en San José. Ese mismo. Ese. ¿Cuánto fue que pesó el nabo? Como cinco kilos. Como cinco kilos de nabo. Pensar que yo tengo acá un nabo de casi 76 kilos y a mí nadie nunca me vino a hacer una nota. Muy bien, te desayunaste, es un payaso hoy, ¿no? No. Muy bien, siempre con la agresión. Estamos hablando de la escalada de agresiones y vos estás... Es un chiste, me acordé por la foca y el pulpo, me hizo gracia hacerte una broma, Richard. Igual lo que hubiera estado bueno es cosechar un morrón de cinco kilos. Te volvés millonario. Ay, mon chancho, tienen que traer a Juncadela más que a los periodistas. Estás loco. Escucha, 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 hablando de cosas que no existen, viste que vos me nombraste los políticos, honesto, y la sirena. Como así, como una venda reforada de las cosas que parece que existen pero no existen. Me hiciste recordar a mí un tema que está muy en borga ahora. Y me hiciste acordar, viste, ¿viste el desfile chino que se hace en gorlero? Sí, del año nuevo chino, que cae en verano. Que cae en verano nuestro, del año nuevo chino. Bueno, lo que no existen son chinos en el desfile. Yo no sé si vos te diste cuenta esas cosas, Richard. Sí, tiene razón que no hay chino. No hay ni un chino. Una vez yo estaba a metas, a vivar, a vivar, a vivar, y abajo aquellos gorros no había ni un chino, digo. Pero estaba lleno de gente de ojo largo, que para mí que se habían levantado recién de dormir, viste. Le parece que cuando hacen el karting le dicen, ustedes duerman 14 horas y sin lavarse la cara, vengan para el desfile. Ahí va, porque chino no había. Lo más achinao que consiguieron es... Hay gente que no duerme bien. Bueno, ahora estamos en relaciones con los chinos, viste, que estamos... El Uruguay se está abriendo al ingreso de chinos, porque los chinos parece que están cosquitando el mundo. No de una forma directa. Los chinos todos te lo hacen con una propaganda sublingual. Richard, no uses palabras raras. ¿Cómo dijiste? Es propaganda sublingual. Es una propaganda que no te das cuenta, pero te está llegando. No es que sea por los ojos, que tú lo ves en la televisión, o por los oídos, con las orejas de la radio. Entra como por abajo la lengua y cuando quieres acordar, te gustan los chinos. Ay, yo no te puedo creer, Richard, que te metan información por abajo de la lengua, Richard. ¿Por qué te pensás que tanta gente está sufriendo ahora del nervio asiático? ¿Por los chinos? Claro, de la invasión de los asiáticos. Ay, muchachos, pero... Que los manises, ¿no ves los manises? Ya no se usa más. Los manises para la picada, ahora ponen el maní japonés, por eso, y porque es más económico, porque no es que los chinos hagan las cosas más baratas, que también, es que te la hacen, los manises japoneses son como una nuez chica que la come con la cáscara. Imagínate que vas a comer una nuez con la cáscara. La tienes que chupar. Estás dos horas dándole y si no, aquello no la floja. Y andes medio flojo corona, te desaca todo y toda la corona. Ay, no, a mí me sacan los postizos enteros, Richard. Yo que tengo toda la dentadura postiza, rica, allá tu boca. Escucha, no, pero yo a lo que voy, Richard, es que parece que a raíz de que la única china que se encontró fue una que estaba haciendo palmas en el desfile chino, en Gorlero, durante tantos años, parece que ahora, como parece que es lo más importante, parece que los botijas no tienen más nada que aprender, que estamos muy bien, parece que las educaciones, a pesar de lo que vos dijiste, Richard, y a pesar de lo que pasó en la facultad veterinaria, parece que las educaciones están divinas, que no se que hay que aprender ni matemáticas, ni el idioma en que nosotros hablamos, parece que la botijada, lo que tiene que aprender a hablar, es chino, chino, y comer mandarín. ¿Para qué? Es chino y mandarín, dijeron. Así que parece que cuando comes mandarín, el chino se aprende mejor. Mirá, ¿podés creer? Así que chino, mandarín, es lo último. Es lo último, el chino, mandarín, que van a, en dos liceos van a ponerlo así, con un piloto, dijeron, va a ir un piloto que va a enseñar chino mandarín, ¿podrás creer? ¿Y les enseñan a andar en avión también? A mí me hace reír, te digo estas cosas, Richard. No puedo creer. No te rías porque es la educación del futuro nuestro. Ay, Richard, y yo que me fui el tercer año de la escuela y me sentía una designorante bárbara, resulta que la designorancia, no te rías, Richard. Ay, parece que un piloto le va a enseñar chino y a comer mandarín a las botijas. A mí más que ponerme que parece graciosa la situación. No, no va a parecer graciosa. A mí me tiene preocupado. Me tiene preocupado, te lo digo en serio, Jané, me voy a poner en serio para esto, porque cuando los chinos estén acá, lo que va a pasar es que se van a mezclar, no es que van a venir y un chino se va a casar con una china, nos vamos a mezclar la casa nuestra. Como corresponde, Richard. Y está bien, pero entonces, uno ahora, ponte que se puede cruzar un chino con un plancha. Y sería un chino plancha o un plancha chino. Seguro. Entonces te viene a robar y vos qué haces, porque el plancha tiene que venir por lo menos con un arma. Claro. El chino te viene a cuerpito pelado, porque a mí un chino se me para delante y me hace así y yo le entrego todo. Y porque vos pensás que te vas a la brucha. Porque nos vienen hace años metiendo que los chinos todos saben karate, nos mandan la película de karate y capaz que el chino no, no. De karate no sabe nada. Es como si todos nosotros supiéramos bailar tango. Yo no sé. Y bueno, ¿viste? Claro. Y bueno, eso es lo que me tiene preocupado. Ay, qué preocupación más imponente y profunda. Me sacaste de la risa para el llanto en dos segundos. Viste, yo te digo que te caes en la realidad. Ay, caes en la realidad. ¿Cómo? Como peor que el pulpo con la foca. Cállate esa voz. Ay, mira, mira. Terminó. Mamita. Mamita que viene el Walter que está pintando ya en el congo y después viene Diego. Mamita está muerta con el Walter y con el Diego. Enamorado de las dos. Sí, se enamoró de los dos. ¿Y para el congo se fue a pintar? El Walter se fue al congo, sí. ¿Y por qué no fue a pintar las termas, por ejemplo? ¿Y para qué? Porque es mucho más lindo y para el congo. Cállate la boca que ya empieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!